Música Amor sensual, cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévate el mundo donde puedas soñar Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a necesitar una señal, una canción Llevo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste de mí, locura total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad, en algún lado estás Solo el amor que tú me das, te ayudará Que me das, te ayudará Tu presencia me acoge en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame hoy hogar En ese mundo tibio, casi leal Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Si por un favor se toma un placer Y yo no sé si no estás para mí ¿Qué te voy a hacer si yo muero sin ti? ¿Qué te voy a hacer si yo muero sin ti? ¿Qué te voy a hacer si yo muero sin ti? ¿Qué te voy a hacer si yo muero sin ti? ¿Qué te voy a hacer si yo muero sin ti? ¿Qué te voy a hacer si yo muero sin ti?